Un hombre en aparente estado de ebriedad protagonizó un accidente en el que resultaron dos vehículos afectados y una vivienda. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 7.15 horas, cuando vecinos de la colonia pueblo insurgente escucharon un fuerte estruendo que los alertó y por lo que salieron a ver lo que pasaba, encontrándose con el percance. En versión de los afectados, una mujer que viajaba a bordo de un vehículo tipo SEAT comentó que el responsable era su expareja de nombre Martín Alejandro, que en un ataque de celos no soportó verla con su actual pareja, por lo que los persiguió en su auto tipo Pointer y les dio alcance en el cruce de las Adelitas y Lucrecia, impactándolos y proyectándolos contra una vivienda que resultó con daños así como en dos vehículos. Asimismo, la propietaria de la vivienda comentó que la pared que se cayó da a su dormitorio, pero afortunadamente nadie dormía en la habitación al momento del accidente, por lo que no hubo personas lesionadas al interior. Al lugar, arribaron elementos de tránsito municipal para tomar conocimiento de los hechos y emprender la búsqueda del responsable que huyó del lugar del accidente, así como remolcar los vehículos a un corralón que quedaron en pérdida total. Con imágenes e información de Beto Treviño, informó Eric Briones.